Un fuerte olor a hierba da la bienvenida al dispensario de cannabis medicinal de Brett Vapnick en Los Ángeles. Todo el día entran y salen cientos de personas. Muestra del dinamismo de una industria evaluada en 6.900 millones de dólares. Pero ahora vive la incertidumbre que generan Donald Trump y su gabinete. El secretario de justicia Sessions es un prohibicionista vehemente y una persona antimarihuana. Es difícil cuando la persona encargada de hacer cumplir la ley está tan en contra de la industria en la que estás. Por supuesto que es motivo de preocupación. Vapnick tiene un pequeño sembradio de marihuana, vende flores de distinta calidad y concentración, artículos de belleza, chocolates y galletas. Con la legalización de la marihuana con fines recreativos el año que viene en California, espera triplicar su clientela. Para este empresario, el gobierno asfixiará con impuestos la industria de la marihuana legal. Actualmente paga entre 40 y 70% de sus ganancias, que al menos en este expendio ascienden a 4 millones de dólares al año. Como somos descritos como traficantes de drogas, obtenemos tasas de impuestos más altas que cualquier otro tipo de negocio, porque no podemos deducir gastos como los negocios normales. Así que técnicamente el gobierno federal es nuestro mayor socio en lo que están considerando una operación de drogas ilegales. Casi el 60% de la población estadounidense vive en estados donde la venta y uso de la marihuana está legalizada en alguna medida. Se calcula que la industria de cannabis moverá para 2021 unos 21 mil millones de dólares.